Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra, bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta y agradecida de que estés un día más aquí. Como vieron en el título, hoy quería de verdad de todo corazón compartirles algunos tips y sobre todo algunas aplicaciones que sé que les va a ser súper, súper útil a la hora de crear sus contenidos. Y creo que para mí es algo muy bonito ver como todo lo que ustedes aplican de mis videos en sus feeds de Instagram. Entonces espero de todo corazón ver también este video reflejado en sus feeds. Pueden enviarme foticos a mi Instagram y todo eso. La idea de este video es que ustedes puedan tener como el mejor feed de las personas que conocen. Si de pronto ustedes quieren mejorar en algunas cositas, no sabían qué. Les voy a mostrar algunas aplicaciones que yo uso que son gratuitas. Ninguna de estas las pago y estas son muy específicas para más o menos algunas cosas como que yo suelo arreglar en mis fotos. Aparte pues del color y todo eso, sino también tamaño, ajustarlas, cómo visualizarlas y todo eso. No solamente me gustaría que vieran este video, sino también si tienen alguna aplicación que usen que ustedes saben que es súper útil. Me gustaría que la dejaran en los comentarios. Ustedes saben que siempre nos retroalimentamos entre todos, estamos pendientes de los comentarios. Entonces quiero que me comentes la aplicación que más usas para tu Instagram en la parte de los comentarios. Vamos a estar leyendo todo, se los prometo yo también voy a estar leyendo todo porque yo sé que alguna de las que ustedes me recomienden me va a servir bastante. Entonces ese es un video súper rápido porque yo caí en cuenta y yo dije como no, es posible que no pueda subir videos esta semana. Entonces la verdad decidí hacer este video que se puede poner en práctica rápido. Aquí van a estar mis redes sociales por si quieren ir a ver cómo aplico todo lo que les estoy enseñando en este video. Espero de todo corazón que les guste y no siendo más, vamos a iniciar. Ustedes deben estar aburridos de que les recomienden Snapseed, pero lo siento hay muchas personas que no lo conocen y esta aplicación te sirve con la herramienta expandir. A que pronto si tienes una foto muy cerca puedas como crear o dar la ilusión de que la foto es un poquito más larga para que la puedas recortar de la manera más adecuada. De pronto si alguien te tomó una foto que te gustó muchísimo pero tú dices como quedó súper mal tomada, esta aplicación te ayuda muchísimo. Otra cosa que yo uso es selectivo, por ejemplo yo quise aquí el muro y le agregué un poquito como más de desenfoque y sobre todo de luz. También lo pueden hacer en algunos detalles. Aquí yo quise agregar un poquito de contraste, iluminación y sobre todo como estructura. Y obviamente mi favorita es ambiente que le da como más viveza. A veces las fotos se pierden bastante cuando te las toman, como que no logran arreglar un poquito el contraste. Así que esta aplicación les va a ayudar bastante y sé que les va a ser muy útil. El cambio es grandísimo y sobre todo ustedes la pueden cortar pues bien para su fit. Ustedes saben que no solamente es cortarla como ustedes quieran sino también hay pues un tamaño específico que es el de retrato. Que pueden encontrarla también en Snapseed para que puedan cortar sus fotos adecuadamente para Instagram. Y que pues no se pierda la información. Entonces ese es el encuadre que necesitan. Recuerden que para cortar la foto tienen que tener en cuenta pues las proporciones sobre todo. Para que todo se vea súper bien y como que no se vea mal editada. Y para que también el esfuerzo que ustedes gastaron en tomar la foto y todo eso. Pues no se daña el momento de subirlo a Instagram. A veces me dicen como ¿Cómo haces para cortar la forma adecuada? Pues aquí con esta aplicación. Bueno esta aplicación es la mejor para agregar color. Yo podría colocarles algunas donde ya tienen los filtros predeterminados. Pero la verdad es que Lightroom es la mejor para todo el tema de colorización de imagen. Es la más profesional para sus fotos. No le quita calidad ni nada. Y la verdad es que es muy chévere. Es un software profesional. Es de Adobe. Y podrían conseguirlo no solamente para su celular sino también para su computador. Me parece a mí que la versión gratuita es excelente. Y cambia bastante las fotos. En serio que ustedes pueden pasar de fotos muy planas a una foto más detallada. Me atrevería a decir que es una de las mejores aplicaciones en cuanto a color. Y que es prácticamente la única que necesitan para su feed de Instagram. Y es que el cambio se nota muchísimo. Aquí yo les quería mostrar las fotos que yo he editado en esa aplicación. Y sobre todo para que se animen a hacer su propio ajuste de color. Bueno les voy a compartir qué pueden hacer para sus fotos. Ustedes se pueden ir para efectos y aumentan la claridad. Y sobre todo esa parte donde dice borrar neblina. Y agregan viñetas. Atente que todo se vea súper natural. Y la verdad es que el cambio se ve grandísimo. Me gusta mucho la foto. Se ve con más detalle. Se ve como más profunda. Y la verdad es que agrega más protagonismo. Algo genial del Lightroom es que le puedes modificar todo. En mezcla de colores pueden agregar un tono pues más agua marina. O más azul rey. Como tú quieras en cuanto a color. Entonces eso es algo muy chévere. Sobre todo aumentarle la saturación. O disminuirla. Y la luminancia. Yo suelo hacer esto más que todo cuando tengo colores. Como por ejemplo la piel. Que se ve un poquito más oscuro. Es algo que ustedes pueden ir como intercambiando. Y sobre todo pues algo también chévere es que pueden seleccionar la parte en donde nada más quieren cambiar el tono. Entonces todo se va a ir ajustando como tú lo quieras hacer. Te da la oportunidad de hacerle los ajustes que tú quieras. Desde los ajustes más básicos. Desde subirle el brillo. Hasta agregarle una temperatura más cálida. O más fría. Eso es lo que más me gusta. Es algo más personalizado. Es algo que tú puedes hacer netamente solo para tus fotos. Y es algo muy chévere. También algo que a mí me gusta bastante es dividir los tonos. Agregarle como unos tonos diferentes. Y se los prometo que las fotos van a lucir increíbles en su feed. Sobre todo si copian los colores y se los pegan a otras. Tengan en cuenta que las fotos nunca van a ser siempre iguales. Y van a cambiar bastante. Dependiendo de las condiciones. Pero esa es una forma más fácil de hacer todo el tema del color. Creo que esta app se llama Impreview. Está genial. Si hay algo que me gusta es que sea más minimalista. Que no tenga tanto rollo de estadísticas y todo eso. Sino que sirva para esta función. A mí en lo personal me gusta más. Algo que puedes hacer aquí es obviamente por la versión premium. Puedes programar la foto. Cosas así. Pero algo que a mí me parece chévere es que puedes organizar el feed. Puedes agregar algunas fotos. Y pues ir mirando más o menos cómo van a quedar en el feed. Sobre todo algo que les quiero recomendar acá. Es que tengan en cuenta que si de pronto a ustedes les gusta cuidar mucho los colores. En realidad a mí no. No sé cómo de pronto mi cámara sí le da una unidad en cuanto a color. Pero no suelo hacer la misma edición en todas las fotos. Entonces algo chévere que ustedes pueden hacer. Ir añadiendo las fotos que quieren ir subiendo. Algo más controlado. Algo más chévere. Y pues ir escogiendo las mejores tips puntuales que les puedo dar. Es que las fotos más o menos tengan algunos colores parecidos. Para que tengan más unidad. Y sobre todo que sean fotos que estén bien distribuidas. Que si de pronto es una selfie de ustedes. Esté más centrada. Tengan en cuenta la ley de los tercios. Porque esa es la mejor forma de que su feed de verdad queden bien. Entonces algo que también estoy haciendo ahí. Es que puedes como arreglar algunas cositas en las fotos. Cosas puntuales. Como para que te vea más protagonista la foto que subas. Y logre integrarse al feed que ya llevas. Entonces si de pronto tienes una foto más desaturada. Pues puedes agregarle un poquito más de color. De contraste. Temperatura. Cositas así. Para arreglarla en el tema de la previsualización de todo el feed. Y si quiero ser muy honesta. Si de verdad a ti te gusta crear contenido para Instagram. Busca una forma importante de que no te roben la cuenta. Esta es una aplicación que yo conocí. Creo que fue por Google o por Instagram. Tú agregas tus cuentas. Y te da un código para que entres. Entonces si alguien se sabe tu contraseña. O abres un link. Siempre va a solicitar un código. Nunca den sus contraseñas nada. Siempre háganlo desde la misma aplicación de Instagram. Y sobre todo usen estas aplicaciones. Porque son más específicas. Nunca les va a enviar un código. Sino simplemente es el código que les aparezca en la aplicación. Amo esta aplicación. Anoten el nombre. Esto para que les sea muy útil. No se dejó grabar pantalla. Así que les voy a mostrar más o menos. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado. Que tienen fotos como con un cielo muy feo. Que están a hablar y todo eso. Lo que pueden hacer es colocar acá esta opción de cielo. Y ya se les va a cambiar automáticamente. Y la verdad siento que para esas fotos que uno quiere que sean diferentes. Como en otro mundo. Obviamente hay cielos que si son de paga. Pero pues. O sea en serio que es una aplicación muy 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 buena. Miren. Tiene otros atributos. Porque realmente ustedes pueden corregir cualquier cosa que quieran. Es una de las mejores aplicaciones que puedan elegir. Es un preset muy parecido al que yo uso en mis fotos. Entonces siento que esta aplicación es una de las mejores que puedo recomendarles. Pueden hacer desde lo más básico. Hasta ediciones un poquito más profesionales para sus fotos. Yo amo Videolip. Y ya les he compartido qué es. Entonces algo que a mí me ha parecido chévere. Es que no solamente puedes editar como algunos vídeos. Algo muy sencillo. Quiero aclarar que yo no edito mis vídeos en el celular. Entonces yo siempre lo hago en el comp. Pero esta aplicación es muy chévere para hacer algunos cambios. O de pronto si tú quieres hacer algunos cortes. Agregarle audio. La verdad es que esta aplicación es muy genial. Yo sé que de pronto tú tienes alguna aplicación que ya usas. Que te parece muy útil. Y pues me gustaría que igual le compartieras. Esta es una de las aplicaciones más top. Te permite como agregar ciertos efectos. Agregar como mezclas. Obviamente separar el audio. Agregar alguna musita. Siento que es algo muy chévere. Que también puedes implementar en tus vídeos. Y que aparte pues les va a servir un montón. Porque esta aplicación es muy chévere. Tiene diferentes formatos de resolución. También por fotogramas. Entonces está genial. Yo también amo Facetune. Esta es Facetune 2. Y algo que suelo hacer bastante. Y les he compartido. Bueno ahí hay varios efectos que también pueden arreglar. Pero algo puntual que yo suelo arreglar. Pues con esta aplicación. Es el tema del maquillaje. Yo a veces tengo foticos. Tengo maquillaje. Entonces algo que uso son los pinceles. Y puedes agarrar los tonitos. De pronto para pintarte los labios. Para agregarte pues no sé sombrita. Entonces a mí la verdad me gusta bastante eso. Simplemente es pintarlo. Hay diferentes modos de fusión. Por decirlo así. Se integra de una forma diferente. Puede que se vea un poquito más irreal. Como puede que otros pinceles lo hagan ver más real. Entonces algo que a mí me gusta. Es que literalmente se ve más bonito. Pues la foto. De pronto muchas veces a mí sí me gusta verme un poquito maquillada. En algunas fotos. A ver si no tenga maquillaje. Creo que hace que resalte más diferentes partes. Hay personas que no les gusta. Pero yo lo disfruto. Entonces si a mí me gusta. Pues yo lo hago para mis fotos. Les comparto esto. Sí suelo hacerlo bastante. O sea sobre todo cuando voy de viaje. Entonces son detalles que puedes ir arreglando. También puedes encontrar algunos filtros. También te van a servir muchísimo. Esta aplicación cuenta con bastantes cositas. Como para hacer en tus fotos. Entonces no es algo limitado. Algo que también me gusta agregarle de pronto es suavizar. Si de pronto digamos. En caso de que esté en corte. Y se me brote toda la piel. Me gusta siempre suavizarlo un poquito. Porque me salen bastante granitos. Entonces esta aplicación es muy genial. Y sobre todo muy útil. Espero que les haya gustado mucho este video. Que lo pongan obviamente en práctica. En sus feed de Instagram. Que me manden un apotico. O hablándome un poquito de la aplicación. Que estuvieron pues conociendo en este video. Que pronto si tienen alguna duda. Me la comenten. También yo voy a estar súper pendiente a los comentarios. Deja la aplicación que más usas aquí en Instagram. Para yo poderla ver. Y obviamente para que puedas también compartirla con otros. Yo sé que esto es algo muy chévere. Y la verdad es que a mí me ha ayudado bastante. Aquí van a estar mis redes sociales. Por si quieren ir a seguirme. No siendo más. Les mando muchos besitos. Hasta donde ustedes estén. Chao.